Soñando todos los días que no dejo de pensar En cómo me pone ese culo al caminar Le he clavado a mis ojos y clavados a ese mar Y yo detrás de ellos sin poder pestañear Y me pongo morfí, y me pongo morfí Solo de pensar He pasado mil horas vigilando su portal Siempre tengo una excusa para volverla a picar No sé lo que daría por poderla acariciar Y le pongo su cara a mi novia en la oscuridad Y me pongo morfí, y me pongo morfí Solo de pensar Y me pongo morfí, y me pongo morfí Solo de pensar ¡Qué buena está la madre de mi novia! ¡Qué buena está la madre de mi novia! ¡Qué buena estás! ¡Qué buena estás! Lo que más me pone es esa foto del salón Ella sale tremenda y mi novia de comunión Me hace entre las piernas mi pequeño corazón Y cuando te recuerda siempre canta esta canción Y me pongo morfí, y me pongo morfí Solo de pensar Y me pongo morfí, y me pongo morfí Solo de pensar ¡Qué buena está la madre de mi novia! 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 ¡Suscríbete al canal!